Salud mental y bienestar, una prioridad global. En estos momentos se ha revelado la importancia de las interacciones humanas en nuestra sociedad. Las nuevas realidades de teletrabajo, enseñanzas en casa, la falta de contacto físico con familiares, amigos y colegas, el desempleo, los proyectos y los negocios afectados han impactado la salud mental de la población mundial. Las consecuencias psicológicas de esta emergencia sanitaria han puesto de relieve la necesidad de mantener el bienestar a través de la higiene mental. Las conductas que abarcan tienen como objetivo prevenir comportamientos negativos, aportar estabilidad emocional e incrementar la calidad de vida. Hay que reconocer y expresar nuestros sentimientos y emociones. Debemos mantener la motivación y ser perseverantes. Todo esto es fundamental para superarnos a nosotros mismos, fijándonos metas alcanzables. Debemos enfocarnos en lo que podemos controlar, en seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que el distanciamiento sea físico, pero seguir en contacto a través de la tecnología con nuestros familiares y seres queridos, robando a Dios que pronto volvamos a reunirnos con esas personas maravillosas. Muchos nos hemos sorprendido con actividades que jamás pensamos que podíamos realizar, hasta enfocarnos en nuevos proyectos. También hemos sido solidarios, amables con aquellas personas que han tenido pérdida de un ser querido, de un empleo o de algún proyecto. Por último, para mantener una buena salud mental, debemos estar conscientes de nuestras emociones, expresar nuestros sentimientos, manejando el estrés a través de música, de la pintura, del dibujo, a través de un libro, o sencillamente de respirar y contar. Debemos cuidar nuestra salud física, manteniéndonos positivos y buscando el equilibrio dentro de todo esto. Con fe seguiremos trabajando y dando el mejor esfuerzo por un presente bendecido y un futuro aún mejor. Gracias. En la semana de la salud mental, la sala de paido-psiquiatría les comparte algunas cápsulas de pensamientos positivos. Valora lo que tienes, supera lo que te duele, lucha por lo que quieres. Incluso si tropiezas, sigue hacia adelante, moviéndote hacia adelante. Si te caes, haz como el sol que cae al atardecer y se levanta de nuevo del umbrante al amanecer.